En 2023, los integrantes de BTS celebraron 10 años desde su debut, que tuvo lugar en 2013 con el mini álbum 2 Cool 4 School. Sin embargo, si se tiene en cuenta el periodo de prácticas, podemos sumar unos años más a la amistad entre los integrantes. Después de haber estado juntos durante tanto tiempo y haber pasado juntos por innumerables situaciones, tanto buenas como difíciles, no es ningún secreto que los 7 ya se consideran familia. Después de todo, durante años terminaron pasando más tiempo entre ellos que con sus propios familiares. A finales de 2022, el grupo tuvo que disolverse por primera vez, cuando comenzó el parón de la formación por el servicio militar obligatorio. Yin, que es el miembro mayor, fue el primero en actuar. El día de su alistamiento, se pudo ver la emoción en el rostro de cada integrante al despedirse de su amigo. Hoy, además de él, también se han alistado J. Hope y Suga. En septiembre de este año, HYB informó que, para finales de 2023, se revelará toda la información sobre el inicio del servicio de RM, Jimin, V y Jungkook, los únicos miembros de BTS que aún no se han alistado. Según una declaración dada por las autoridades surcoreanas en junio, se espera que, en diciembre, los 7 miembros del grupo de chicos estén alistados en el ejército. Se espera que la formación completa no se reúna nuevamente hasta 2025. Sin embargo, aunque no están todos juntos, es innegable que los miembros todavía tienen hermosos recuerdos uno al lado del otro. Durante un vídeo para promocionar el documental de Jimin Production Diary, el ídolo recordó su cumpleaños más memorable, que pasó junto a Jin, RM, Suga, J. Hope, V y Jungkook. La estrella comentó que la fecha ocurrió durante sus días de aprendiz, cuando ni siquiera estaba confirmado en la alineación final de debut. La estrella comenta que, en ese momento, todos decidieron unirse para comprarle una pulsera, algo que se volvió muy especial y que guardó en una caja por mucho tiempo. Los miembros, eso fue antes de que me confirmaran en el equipo, juntaron su dinero y me compraron una pulsera. Lo mantuve guardado en una caja durante mucho tiempo, dijo Jimin. El lado triste de la historia es que, lamentablemente, Jimin terminó perdiendo el objeto durante uno de sus movimientos, y hasta el día de hoy no tiene idea de su paradero. Durante el vídeo, se disculpa con los miembros con una sonrisa en su rostro, pero a pesar del evento, aún mantiene el acto como uno de sus recuerdos favoritos. ¡Mira un extracto!